Música Puto 13 la bohème Jose Prod Prozac Studio Lloro desde dentro a fuera Y afuera a dentro Filántropo fumando cilantro, fuego eterno El aguijón tiró de órganos internos Y quedé vacío por dentro La muerte del abejorro, nadie le dio socorro Me borro del registro del panal y no doy el soplo Sigo luchando por derechos de los monstruos Que vinieron al mundo gracias a nosotros Te atan con la excusa de tenerte visi But life in easy Y estoy en el papiro de la felación de Isis Las putas me usan con telequinesis Mi praxis, follarlas caro pero mata gratis Tapa su piel con encajes, por fuera engaña Tramposa y pegajosa, seda de araña El humo parte de su boca hipnotizándome Y me deslizo por las dietas de su carne Es la misma que enfrentó a hermanos y naciones Que separó la tierra en nuevas divisiones Sembrando mi camino de cráneos y fémures Ella es la que hace a fuertes volverse débiles Ansioso de encontrar alguna paz en los papeles Un fin de miles de males Al fin bañado en finas pieles Siempre llueve ácido en el plano que yo esté Con mi camisa de fuerza y de closet Con mis fugas con costuras por lo que yo sé Manchas de sangre en camisas por lo que saben Lo dicen, abren la boca más que el kraken Es empujar mi ánimo muerto contra hélices La toco y se deshace, se complace con mis males No existe el pil que de esta house se beneficie Lágrimas de angustia surcaron mi superficie Y tengo fácil caer por drogas que me vecien En su mirada asia, vudú y magia Hace que mi intestino se contraiga, rabia contagia Tiene seguidoras que la plagian Aunque no pueden llegar a nivel de romperte el alma Pasa a través de mi en forma de humo Me consume y la consumo, pero siempre solo caigo yo Quedo en medio del carril, expensas de la sierra Mi pobre alma es vieja, tú siga la fuerza, ya no estira más Ya no tiene mucho que encontrar este lobo de mar en quiebra Un par y a más que se muere en soledad Al que un día envolvió seda y naufraga en la crueldad Está delgado, muere un poco más tras cada calada Lata sin gasolina, paredes empapadas Enciende el tipo y va volando La familia seguirá durmiendo y despertarán chillando Por derroteros extraños te va llevando Te encoge el ánimo y te mete en su bolsillo En el momento en el que sudas con ese cuchillo en mano Mírate al espejo mi hermano Siempre hay vuelta atrás menos de dónde vas encaminado Siempre hay alguien que sufre lo mismo en todos lados Pero somos ciegos en nuestro cristal cuadrado Yo me pudro pero se pudre más el de al lado Y me siento bien, I get money Esa dama de la noche perpetua Para mí es tan sexy Puedo hacer cualquier locura por besar sus labios Sí, hasta desatender a mi prole Jugamos juntos a la ruleta rusa A estas alturas ya es que acepto cualquier cosa Trago de tequila, limón y bala en el cerebro Un loco solo en bolas con la colt y José Cuervo Nadie supo de mí, de ti, de él Ni siquiera hubo entierro Ella sigue alimentándose de almas y creciendo Ni siquiera tiene recuerdos Solo éramos sus siervos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahhh! 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 A storyline de café